Esto empieza así. Llega el carnaval más importante del corazón de Colombia. El carnaval del río y el sol. El carnaval del río y el sol. En la adorada Caldas. Con los mejores artistas. Sábado dos de julio. Paola Jara. David Zaham. Reviviendo a Frankie Ruiz. Alexis Escobar. Yo quiero a la buena y deseo a la mala. Luis Miguel Fuentes. En tus manos está mi felicidad. Jason Pérez. Ella no quiere enamorarse. Domingo tres de julio. Domingo tres de julio. Chelsea. Lástima de tanto amor. Quienes de ser diciembre en San Juan. Checo Acosta. Buenas noches, presidente. Buenas noches, comenta. John Alex Castaño. Es mejor solo que estar mal acompañado. Junior Posada. Acábate una vez y quítame la vida. En Brujo Vallenato. Y no puedo contener el ya. Al recordar que ya no estás conmigo. Invita a Alcaldía Municipal. La adorada está en mi corazón. Alcalde César Alzate. Y Mamahuana Eventos y Producciones. O sea. Gracias. Gracias.